Y a lo que queremos decir, que lo peor... Anu, anota sus primeros dos, disculpe a mí, continúa. Lo peor está por venir en cuanto a partidos difíciles para San Antonio por manos de Lee. El que fallaba era Rossier. Zinóbili para tres. Yes. Bombazo para el argentino y para los Spurs. Cinco para él. Y es Dwayne Dedmon, recupera a Zinóbili. Así, se la robó a Rossier. Se le devolvió gentilezas Jonathan Simmons para ver chance. Zinóbili clava los frenos para tres. Yes. Otro bombazo del argentino, señoras y señores. Al amigo Rulo. 0-8. ¿Por qué no jugaba? Tomás para Boston. Anota.